Contame cómo fue la carrera Darío Salta en el salto, salta en prendo pero ansiaba sentado y lo mueve al medio Entró a dejar y a dejar y cada vez salía Tuviste que pegar, no? Yo lo pongo la paleta porque llevo un poquito para afuera Y aseguraste? Pero aseguraste, también soy un potre Bien, a que le dedicas este tiempo? Se lo dedica todo el tiempo El problema, el problema Y en especial para mi novia Felicitaciones y a disfrutarlo, eh? Gracias